Chivas Chivas vuelve a ganar Cadena 3 3 jugados 3 ganados Mi gente, el mejor partido de Chivas de mucho tiempo Caídense aquí, voy a dar mi opinión Bienvenidos al canal del Parco Chivas Salud mi gente, ¿cómo están? Mi amigo Roberto Sarmiento, les mando un saludo desde acá desde Charlotte, la ciudad reina Mi gente, primero que todo los quiero invitar a que sigan este canal, el Parco Chiv Romano ¿Qué opinen? También los quiero invitar a mis redes sociales, Instagram, Facebook donde sea, donde vean Roberto Sarmiento, denle un clic y sigan por favor mis redes sociales, en este canal queremos llegar a 6 mil seguidores lo más pronto posible así que bueno, y vamos a estar regalando una jersey en Instagram cuando llegue a 4 mil 500 seguidores, así que mi gente sigan por favor mi Instagram para que podamos regalar también bueno, la jersey y si me sigues yo te sigo vamos directo al grano mi gente, vamos directo al grano estoy emocionado, contento, feliz brinco en una pata, brinco en la otra pata ¿por qué? porque Chivas vuelve a ganar Chivas vuelve a ganar mi gente, es increíble si alguien hubiera dicho una cosa que hubiera ganado que alguien hubiera dicho vamos a ganar 3 juegos de 3 juegos nadie lo hubiera creído probablemente nos hubiéramos reído ¿por qué? porque se ve imposible Saltarín Leaño y dejó el equipo hecho pedazos llega a cadena que es una cadena de oro no sé lo que es y cambió al equipo ganando mi gente contra Cruz Azul contra Xolos y hoy contra Pumas ahora ¿qué fue lo que yo vi el partido de Pumas? este partido contra Pumas en lo personal voy a dar mi opinión ¿me podrán acerrullar? ustedes opinen para mí es el mejor equipo perdón el mejor partido de hace mucho pero mucho tiempo mi gente con la seguridad con los toques con la forma en que jugó con el compromiso de los jugadores se mantuvo con cadenas se mantienen a un nivel de fútbol mi gente este es el mejor partido que he visto en hace mucho mucho tiempo y más porque se ganó vimos a un Vega Vega el mejor jugador del partido no hay duda Vega mete un gol un golazo señores Vega en serio desgraciadamente no va a firmar se va a ir ¿verdad? para muchos no es necesario pero bueno este es otro tema Chivas gana con Vega jugando espectacular mi gente vamos a contar cómo pasó el partido bueno el partido mi gente Vega en el número en el minuto 11 mete el primer gol con un señor golazo un señor golazo señores la verdad que del lado izquierdo como es su costumbre se clava el centro se muestra 1-2-3 y mete un señor golazo para darle 1-0 después en el minuto 45 ¿verdad? mete el segundo Chivas para ahí Chivas ya estaba dominando el partido estaba jugando mejor cada vez mejor se veía tranquilo tranquilo se veía honestamente no, no Pumas no ve desesperado a Chivas como para preocuparnos ¿no? pero bueno el Piojito Alvarado también con una genialidad de Vega se va le mete un medio gol y lo que hace el Piojo Alvarado la empuja barriéndose a los golpes pero mete el segundo gol acaba el primer tiempo ahí es felicidad completa felicidad completa empieza el segundo tiempo mi gente y si Rogelio Oliveira señores mete en el minuto 58 mete el 2-1 y ahí empezamos a preocuparnos en lo personal dije no puede ser no puede ser no puede ser pero bueno después a los 3 minutos de haber metido el gol Pumas viene el cuestionado el cuestionado youtuber señor el canelo el canelo señor angulo es increíble mete un buen gol un izquierdazo la mete la pone la pelota al fondo de las redes para meter el 3-1 para ahí ya todo estaba terminado todo estaba terminado y no queremos ser exagerados de que uy que se siente perder yo sé que salen memes pero la verdad que este partido yo a mí me encantó vega se partió la progenitora desde el minuto uno salió atacó jugó peleó pelotas se veía angulo no se ve muy espectacular pero sí el chicote calderón tampoco sobrepasó sobre brilló ¿no? pero sin embargo todos jugaron súper súper bien señores Jiménez sacó un golazo uno que era gol lo sacó verdad Irán Mier señores línea por línea Chivas jugó mejor que Pumas y fue mejor desde el minuto uno señores metieron los cambios hizo los cambios Saldívar desde que entró no se vio Saldívar tiene un problema serio no sé qué le pasa pero tampoco vamos a estar acribillando a los jugadores y ya se ganó y eso es lo importante y no nada más se ganó porque contra Cholos habíamos dicho nos acribillaron Jiménez paró uno dos tres hubo dos dos postes nos salvamos ¿no? pero en este partido en este partido fue un partido redondo para Chivas Chivas se mereció el triunfo y ganamos tres a uno tenía rato que no metíamos tres goles mi gente entonces así están las cosas ¿verdad? Chivas gana también hay que decir que Chivas con cadena en tres partidos ha recibido dos goles sí ha recibido dos goles y ha metido seis goles señores son unos puntos hay que hablarlo seis goles ha metido y ha recibido dos goles son muy buenos puntos para cadena ahora vamos con los números ¿en dónde está Chivas? Chivas ya está en el repechaje se tiene que mantener para recibir los partidos del local entonces ahora en este momento Pachuca tiene 38 puntos Tigres tiene 32 Puebla tiene 26 Club América tiene 25 Cruz Azul tiene 24 con un partido menos Atlas tiene 23 y Chivas hoy en este momento tiene 23 puntos y está en el número 7 mi gente estamos adentro del repechaje eso es muy pero muy buenas noticias para Chivas ahora yo aquí donde voy a empezar una encuesta y quiero que yo no estoy diciendo que quiero que se quede pero ustedes pensando ya ya pensando siendo fríos y calculadores a ustedes les gustaría que cadena se quedara como técnico fijo de Chivas yo les pregunto por qué porque hace mucho tiempo estamos de que el técnico tiene que ser de casa el técnico tiene que amar los colores y estar comprometidos el técnico tiene que enchufar a esos jugadores a que puedan brillar y comprometerse ahora cadena es un técnico de casa a lo mejor no tiene el currículo a lo mejor no tiene la experiencia por qué pues porque no ha salido de Chivas no pero ha sido campeón de la sub 17 me parece entonces yo estoy preguntando yo no estoy diciendo que yo quiero ok entonces les pregunto ustedes verían con malos ojos que cadena se quede porque podemos decir algo este equipo tiene orden tiene buen manejo de partido tiene buen manejo de tiempos si saben enfriar partidos cuando tienen que adelantar líneas adelanta líneas los jugadores se ven comprometidos como nunca y yo digo como nunca porque Bucetis Tomás Boy Cardoso Saltarín Leaño no sé si me falta otro entonces yo les pregunto sería mala idea que se quede cadena para la próxima temporada y que le traigan dos refuerzos bueno mi gente aquí les dejo la opinión entonces lo más importante es su opinión qué es lo que ustedes piensan se las pongo en la mesa y leo todas las opiniones las opiniones así que mi gente estoy contento discúlpeme estoy feliz ¿por qué? porque Chivas yo era uno de ellos que yo pensaba que iba a ser muy difícil ganarle a Pumas pero bueno ganamos estamos adentro y hay que celebrar mi gente bueno hay que recordar que Chivas el próximo partido el último partido sería contra Necaxa que Necaxa viene de ganar también contra Puebla en un buen partido viene ganando los últimos dos partidos también vienen enrachados mi gente esto se va a poner pero muy pero muy bueno entonces aquí les dejo aquí les dejo este video por favor no se les olvide darle like comentar y compartir con todos los Chivas hermanos bueno mi gente recuerden mi Instagram si tú me sigues yo te sigo ok si cuando lleguemos a 4.500 seguidores vamos a regalar una Jersey así que espero que te sigan apoyando este proyecto mi gente bueno me voy hay que celebrar cuídense que el señor lo bendiga su amigo Roberto también te mando un saludo desde aquí desde Charlo la ciudad reina bendiciones vámonos somos Chivas somos afición tenemos la noticia la mejor mesa informativa del rebaño sagrado esto fue el palco Chivas hermano te esperamos en nuestra próxima edición chivas 5 Gracias.